es una mejor opción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para tener éxito? Saludos a mi gente de Costa Rica. ¿Qué es lo que se necesita para tener éxito en esta industria y en esta compañía? Tres factores, tres cosas tú vas a necesitar. Número uno, la mentalidad. Necesitas desarrollar la mentalidad correcta. Número dos, habilidades. Tienes que desarrollarte como un profesional con las habilidades que ahorita vamos a hablar. Y número tres, tienes que tener una estrategia que te respalde, ¿ok? Y todo esto que estoy hablando contigo, mentalidad, habilidades y estrategia, ahí viene con quién tiene que ver. Tiene que ver 100% contigo. Esto no depende de la compañía. Esto no depende de tu upline. Esto es 100% tu responsabilidad. Porque si tú tienes éxito, felicidades. Te lo ganaste. Tú lo lograste. Pero si no tienes éxito, también tienes que aceptar. No puedes culpar. La gente que culpa realmente no puede cambiar su vida. Porque es una víctima. El primer paso para la parte del liderazgo es que aceptar la responsabilidad de los resultados. El dolor que hay en esta parte de redes de mercadeo es no cambiar en estos tres aspectos y esperar que las cosas cambien. Mucha gente espera y pide, ay Dios, que por favor el plan de compensación me funcione. Hay personas que han ido de empresa en empresa y que entran y dicen, por favor, que esta sea la buena. Pero sabes una cosa, esta es la buena. Pero ahora tú no puedes esperar que las cosas y que el plan de compensación simplemente funcione. Tú lo tienes que hacer funcionar. Tú tienes que crecer. Tú lo tienes que provocar. Tú tienes realmente que tomar una responsabilidad. Porque hoy te quiero decir algo. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Entonces vamos a hablar del primer factor. Vamos a hablar del factor mentalidad. ¿Ok? Al menos que cambies el cómo piensas, siempre va a haber un límite en tus ingresos. Como dijo Henry Ford, si tú piensas que puedes, estás en lo correcto. Si tú piensas que no puedes, también estás en lo correcto. Todo tiene que ver, líderes, con la manera de pensar. Ahí se produce el éxito. No puedes tener una vida positiva con una mente negativa. Porque como piensas, es como sientes. Como sientes, es como actúas. Y como actúas, es como son tus resultados. Así que punto número uno en la parte de mentalidad. Punto número uno es que todo en este negocio se trata sobre ti. Todo en tu éxito se va a tratar sobre ti. Tú agarras el entrenamiento, tú inviertes en tu mente, tú cambias la mentalidad o no la cambias. Pero el primer principio es que todos tus resultados se tratan sobre ti. Número dos. Número dos es dejar ir una mentalidad de empleado. Es porque la mayoría de la gente, desde los dos años, se nos programó a ser empleados. Desde que nos empiezan a dar órdenes. Desde que nos empiezan, ahora sí que decir, no puedes hacer esto. Empezamos en el kinder. Hasta la manera en cómo nos sientan. Nos están programando. ¿A qué hora te tiene que dar hambre? ¿A qué hora y cuándo puedes salir de vacaciones? En horarios, en vacaciones. Entonces, yo sé que muchas veces es difícil. Es difícil esa parte porque el sistema, porque las escuelas. Fíjate qué interesante este término que las escuelas realmente son granjas de empleados. Así como hay granjas para cultivar gallinas, huevos, todo eso. Las escuelas, la mayoría, son granjas, pero de empleados. Producen empleados en masa. Pero realmente no producen empresarios en masa. Número dos es dejar ir una mentalidad de empleados. Número tres es pensar como un emprendedor. Hay que pensar como los emprendedores. Los emprendedores piensan en el trabajo y nos emocionan. Porque el trabajo es una pasión. Porque el trabajo es nuestro negocio. Porque el trabajo es una obsesión. Si tú ves un empleado, piensa en el trabajo y que piensa, me quiero ir de vacaciones. Por eso nosotros no nos vamos de vacaciones. Nosotros cambiamos de locación. Pero no es vacaciones. Porque el concepto vacacionar es para los empleados porque odian sus empleos. Nosotros como emprendedores, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que amar y enamorarnos y apasionarnos de los que estamos haciendo. Y tenemos que pensar en contribución, en crecimiento, en propósito, en que no estamos escapando de algo. Por ejemplo, yo lo que hago aquí donde vivo, lo hago al mil por ciento. Yo no me vine a Tulum de vacaciones. Yo me vine a Tulum para cambiar de aire, para cambiar de ambiente. Mi negocio lo traigo conmigo. Yo no quiero escapar de esto porque me encanta lo que hago. Los empleados ven el trabajo como algo malo. Los emprendedores ven el trabajo como vida. Para un emprendedor su trabajo es vida. Para un empleado su trabajo es malo. Para nosotros el trabajo como emprendedores es una contribución. Un emprendedor está dispuesto, fíjate, esto va a ser súper clave para tu mentalidad. Un emprendedor está dispuesto a recibir menos de la paga por un espacio de tiempo. Porque así funciona. Tú empiezas como a emprender, tú empiezas en este negocio, empiezas en la red, empiezas a hacer forex y al principio parece que trabajas mucho y no ganas mucho porque ese es el proceso que tiene que pasar un emprendedor. Un empleado trabaja por la paga inmediata. Paga inmediata, pero ¿qué pasa? Se queda en donde mismo. Sí, te estás ganando tu cheque o tu chequecito. Pero ese chequecito así se mantiene. Cuando somos emprendedores, ¿qué es lo que pasa? Después de un espacio de tiempo, después de un espacio de tiempo, eres bien pagado, normal. Después eres bien pagado por un espacio corto de tiempo. O sea, primero empiezas a emprender, trabajas duro, no ganas mucho. Después sigues emprendiendo, sigues trabajando y ganas bien. Después, luego vas a ser mega pagado por un espacio largo de tiempo. Si entienden el concepto y la diferencia, por eso a mí me encanta un concepto que dice, haz lo que es fácil y tu vida va a ser difícil. Pero haz lo difícil y tu vida va a ser fácil. Porque los emprendedores no pensamos a corto plazo. Los emprendedores y los empresarios pensamos contribución y retribución a largo plazo. Y estamos dispuestos a pagar el precio hoy para tener la recompensa mañana. Trabajar todos los días como si fuera lunes, para vivir todos los días como si fuera domingo. ¿No es espectacular realmente, líderes? Pon un número 7 aquí en el chat. Sí, realmente entiendes el concepto y la mentalidad que un verdadero empresario tiene que tener. Si estás aprendiendo el día de hoy, por favor, 7, 7, 7, 7, 7. ¿Cuál es la otra diferencia en mentalidad? Que el empleado no le gusta invertir. El empleado no quiere invertir porque dice, no, yo para qué. Y el empresario, entendemos que al principio es inversión. Que al principio uno a veces no gana nada. Yo digo a la gente, mi primer año en Network Marketing, no gané dinero. Pero hoy ve cuánto me está pagando ese primer año. Porque sigo ganando desde el primer año en Network Marketing. ¿Ok? Número 4. Número 4 principio de mentalidad es la obsesión. Cualquier persona que ha hecho algo grande ha temido esto. Ahora, que ha hecho algo grande. A lo mejor tú no necesitas mucha obsesión para un Platinumil, honestamente. Para un Platinumil. Pero si tú estás hablando de un Chairman 10, de un Chairman 50, de un Chairman 100, de un Chairman de personas como un Cristian Prada, como una Mary Suárez, como un Josbel, como una Fermari, como un Anderson Reascos, como todos los top leaders de esta organización, Pepe, Tania, John, Viridiana, Daniela, top leaders de esta organización. Alberto, ¿qué pasa? Necesitas el paso número 4, que es obsesión. ¿Y qué significa obsesión? Significa tener un fuego interno. Esto es lo que se requiere para la grandeza. ¿Quieres ser grande en este negocio? ¿Quieres dejar tu huella? ¿Quieres ser parte del 3%? ¿Quieres ser uno de los 1000 Chairman? Necesitas, en la mentalidad, tener un fuego por dentro, que se convierta en una obsesión, que realmente sea algo que diga sí o sí. Es la mentalidad, sí o sí, no hay otra opción. Sí o sí. ¿Ok? Y siguiente, punto número 5, es trabajar duro. Trabaja duro. Aquí es donde puedes reemplazar lo que te falta en habilidad. Porque cuando tú vas empezando, no vas a tener a veces las habilidades. Cuando tú vas empezando en esta industria o en este negocio, a veces no vas a ser bueno para invitar, para hablar, para prospectar, pero todo lo que careces en habilidad, lo puedes reemplazar con el trabajo y con los números. Número 6, autoconfianza. Necesitas, esta es sí o sí, sí o sí. O sea, la autoconfianza en un líder, te puede decir que es una de las cosas que no te pueden faltar, que sí o sí tienes que empezar a desarrollar. Si tienes más confianza, ¿qué pasa? Tienes más acción. Si tienes más acción, tienes más resultados. Si tienes más resultados, tienes más autoconfianza. Y si tienes más autoconfianza, vuelves a tener más resultados. Todo está ligado. Entonces, uno tiene que desarrollar confianza en prácticamente uno mismo. ¿Cómo puedes desarrollar la autoconfianza? A través de repetirte los decretos, los empoderamientos, a través de trabajar en tu mente subconsciente, a través de una y otra vez verte al espejo y repetirte en tiempo presente lo que tú quieres ser. Y empezar a trabajar un desarrollo personal diario. Se nota quién se desarrolla y se nota quién no. Porque la gente que más está desarrollando, que más está aprendiendo, y se nota quién no. Gracias. 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 ¿Qué creen que me pasó? Se me fue la luz aquí en la casa, en todo el fraccionamiento. Son cosas que pasan. Por eso siempre uno tiene que tener la actitud correcta. No, no pasa nada. A ver, vamos a promover en todos los grupos. Vamos a promover en todos los grupos porque, oigan, todavía queda top información. Avisen que ya regresó la luz. Literal, Lieres. Avisen que ya regresó la luz. Chicos, ahora sí que son cosas que están fuera de nuestro control, pero ya andamos de nuevo aquí. Hay que tomarse las cosas siempre para bien, con actitud. Pero bueno, mi gente, vamos a seguir adelante con esta top mentoría. Y estábamos en la parte de la autoconfianza, ¿cierto? Y algo también que te va a ayudar muchísimo, Lieres, algo que les va a ayudar muchísimo a la autoconfianza son las habilidades. Porque mira, ve esto. Cuando tú eres bueno en lo que haces, ¿qué pasa? Te puedo decir que esto es una de las cosas que a mí más me ayudó. Porque yo realmente estaba antes, tenía, era una persona muy insegura, muy insegura para hacer el negocio, muy insegura para hablar en público. Vamos a hacer aquí rápidamente una historia. Estamos en vivo. Después de que se nos fue la luz por aquí en Tulum, seguimos con todo aquí capacitando en The One and Only Chairman Factory de los días miércoles. Aquí estamos con todos los chairmans, con todo el equipazo, los mejores. Y la gente a veces te ve hoy en día y piensa que uno no tiene miedos, que uno nunca tuvo miedos. Y eso es una total mentira. O sea, si tú me hubieras conocido antes, ¡ay no! Yo me sentía, y muchos de ustedes lo han oído, yo me sentía la persona más insegura de este mundo, pero por eso me encantó el desarrollo personal. Porque realmente pude decir, o sea, es muy feo vivir con miedo. ¿Cierto o no? Es muy feo vivir con miedos, con inseguridades, que sientes que, no sé si te ha pasado, que no puedes hacer las cosas que, que es como que, hoy no sé, que quieres, y es como vivir en una cárcel. Yo así me sentía a veces, en esa cárcel donde me daba miedo hablar con la gente, me daba miedo platicar con líderes, me daba miedo prospectar, hacer una llamada, y es horrible. O sea, si hay gente que aquí me está poniendo que así se siente, bueno, les tengo mucha esperanza, mucha, mucha esperanza. Es muy feo, pero te voy a decir algo. A ver, estamos hablando de autoconfianza, ¿cómo construirla? O sea, si tú eres bueno para lo que haces, ¿qué va a pasar? Eso te va a ayudar en tu autoestima. Porque al final de cuentas, también el miedo viene de una falta de autoestima. Entonces, si tú empiezas a ser mejor en habilidad, en hablar, eso te va a ayudar a tu autoestima, te va a ayudar a tu persona, te va a ayudar en tu vida personal. Es impresionante cómo lo que he aprendido, obviamente, aquí en el negocio, la mentalidad que he adquirido, lo he podido transmitir a mi mundo, a mi vida personal, a crear amistades, y eso ha sido impresionante. Entonces, las habilidades te ayudan a crear esa autoconfianza. Dedícate a ti mismo para hacer lo necesario, para convertirte en una persona imparable en tu autoconfianza. O sea, dedícate a ti mismo, dedícate tiempo a ti mismo. Entonces, vamos con el punto número dos. Punto número dos de este entrenamiento, de cómo tener éxito en Network Marketing, es habilidades. Y hoy vamos a estar hablando de siete habilidades que quiero que ahorita cada una de ellas las anoten. Habilidad número uno de todo networker profesional es prospección. ¿Ok? Habilidad número dos es invitación. Habilidad número tres es presentar. Habilidad número cuatro es seguimiento. Habilidad número cinco es cerrar. Habilidad número seis es arranque de nuevos. Y habilidad número siete es promover eventos. ¿Ok? Te las voy a volver a repetir. Número uno, prospección. Número dos, invitar. Número tres, presentar. Número cuatro, seguimiento. Número cinco, cerrar. Número seis, arrancar un nuevo. Y número siete, promover eventos. Esas son, eso que te acabo de decir, eso es nuestra carrera. Esa es tu maestría. Eso es lo que tienes que hacer para ganar mucho dinero en redes de mercadeo. Convertirte en una persona que tiene habilidad en ello. Que las dominas. Ahora, yo quiero que hagas algo conmigo. Quiero que te evalúes en cada una de ellas. Ahorita ahí en tu, ahí donde estás en tu cuadro. De la escala del uno al diez, ¿en qué número estás en prospección? ¿Cómo prospectas? En la escala del uno al diez, ¿cómo está tu invitación? Por cierto, invitar es una de las cosas más importantes. Por eso es una habilidad. Porque si no sabes cómo invitar y todo el tiempo lo haces mal y les tarda seis minutos, una hora por teléfono y les tratas de platicar. Porque muchas veces cuando uno entra al negocio, piensas que todo mundo le vas a hacer una llamada y te va a decir que sí, le va a encantar. Y ese es el problema. Pensar que todo mundo va a querer. Es imposible. No funciona así. Hay que conocer los números y las estadísticas de los negocios de redes de mercadeo. Entonces, ¿en cuál estás? La cuatro es seguimiento. ¿En cuál estás en prospectar? ¿En cuál estás en invitar? Quiero que ahorita todos lo hagan, porfa. Todos háganlo, porfa. Siete es promover eventos. Cinco es cerrar. ¿Ya se evaluaron? ¿En qué número están en prospectar? A ver, los que quieran aquí participar. ¿Qué número está tu prospección? Del uno al diez. Uno, seis. Digo, tampoco no sean tan duros consigo mismos. Tampoco no hay que ser tan duros. Tres, siete. Sí, ok. ¿En qué número están en su invitación? ¿Qué número están en su invitación? ¿Qué número estás en tu presentación? ¿Qué número estás en tu seguimiento? ¿Qué número estás en tu cierre? Uy, esta es buena, ¿verdad? Ok, ya te evaluaste en cada una de estas. Ahora, yo no quiero que ahorita te estreses y digas, no manches, estoy súper mal. No es un examen. No te vamos a reprobar. No es para eso. Relájate. Esto es un entrenamiento para ayudarte a crecer. Esa es la buena noticia. Quiero que ahorita, con todo lo que hiciste ahí, en prospección, en invitación, en presentación, en seguimiento, en cerrar, quiero que hagas una suma. Quiero que hagas una suma. La seis es arranque de nuevos. Haz una suma de cuánto sumó todo. Y los que quieran poner aquí su total lo van poniendo. Suma total de las siete habilidades. ¿En cuánto saliste? Excelente. Veinte. Veinte. Ok. Veintidós. Veinte. Veintiocho. Veintiuno. Cuarenta y dos. Treinta y ocho. Cuarenta y dos. Cincuenta y dos. Cincuenta y tres. Ok. Ahí va una clave que te va a ayudar muchísimo. Si el valor total de lo que sumaste sumó menos de cuarenta y nueve puntos, por eso estás batallando en tu negocio de redes de mercado. Para todos los que le sumó menos de cuarenta y nueve puntos, escucha bien esto, por eso estás batallando. Porque siete, estar en un siete, obviamente no es un, no es un top, todavía un top, top, top líder de la industria, pero estar en un siete es bueno. Si estás en un siete en habilidad, estás bien. Estar en un siete en habilidad te va a llevar a ganar los diez mil dólares. Te va a llevar a ganar los veinticinco mil dólares. Ya estar en un ocho, más o menos, te va a llevar a los cincuenta mil. Ya para estar más arriba, si ocupas nueve es diez, para un millón de dólares. Pero aquí va, aquí va la, lo clave. Escuchen esto, escuchen esto, líderes, pongan atención a esto. En un par de años vas a estar en un diez y vas a estar ganando un millón de dólares al año. Acabas de ver lo que te acabo de decir, en tres años puedes estar en un diez, incluso antes en esta compañía. En, siendo muy realista, dos, tres años, pero de todas maneras es demasiado bueno. Puedes llevar tus números, si te entrenas, si te comprometes, si tomas la decisión de ser, ahora sí que un, una persona que tome esto a la ligera, y realmente empiezas a ver esto como lo que es, una profesión, y para mí la mejor del mundo, vas a poder llevar tus números a un diez, vas a ser millonario. Pero, ¿qué pasaría si en los próximos seis meses llevas estos números a un siete, y ganas tus primeros diez mil dólares al mes? ¿No crees que es impresionante? Espero que el día de hoy estén entendiendo, porque aquí está la fórmula. La fórmula es evaluarte y saber dónde estás. La fórmula es evaluarte y saber dónde estás, en que tienes que mejorar y ponerte a mejorar, y ponerte a entrenar, y ponerte a aprender. Pregunta, líderes, ¿de quién creen que es trabajo educarte y aprender? Porque a lo mejor dices, es que nadie me ha enseñado a cerrar. Oye, volvemos al mismo punto, ¿es tu negocio o el negocio de tu líder? ¿Es tu negocio o el negocio de Christopher Terry? ¿Es tu negocio? Ok, ¿tienes hambre de éxito? Búscalo, búsquenlos, líderes, no estén esperando a que todo el mundo les dé comer en la boca, porque no somos bebés, somos grown-ups, somos adultos, somos líderes, empecemos a comportarnos como líderes responsables, y empecemos a buscar la información. ¿Sabes cuántos videos de entrenamiento, por Dios, hay en redes sociales, hay en YouTube, en el canal de Iván Tapia, en mi canal, en theneweconomy.net, que ahorita te voy a enseñar, en tradinguniversidad.com, ¿ok? O sea, hay literal mil y mil información, GoPro, construyendo tu red de mercadeo, entrenamientos de Jim Rohn, entrenamientos de Rick Worry, ya está ahí, pero ahora tú tienes que realmente tener, número uno, decisión, número dos, hambre de éxito, y número tres, ser coachable. Si tú me preguntas a mí, Paloma, ¿qué se necesita para tener resultados? ¿Y qué buscas tú en un líder? Decisión, hambre de éxito, y ser coachable. No tiene eso, no se puede trabajar con una persona así. El día de hoy yo te invito a que tengas hambre de éxito, a que seas coachable, y a que te comprometas a convertirte en una persona, número siete, en habilidades, y después lleves ese número siete, a un número diez, y te vas a dar cuenta que vas a empezar a ganar diez mil dólares, y después vas a pasar a ganar cien mil dólares, porque así es como funciona, así es como lo pudimos lograr. Tienes que tener una maestría en esta parte. Mucha gente piensa que las redes de mercadeo los va a ayudar en sus fracasos. Mucha gente lo ve esto como última opción. Hay personas que entran y han fracasado siempre, no han logrado nada en la vida por sus malos hábitos, porque no son consistentes, porque no son persistentes, porque son flojos, porque no desarrollan la mentalidad. Y fíjate, fíjate, quiero que anotes esto. Mucha gente piensa que redes de mercadeo, o que esta empresa los va a ayudar en sus fracasos, cuando lo único que hace es que los expone. Y ahí viene que como eres en algo, eres en todo. ¿No has sido constante allá afuera? Tienes que romper esos patrones. Tienes que realmente sentarte y decir, a ver, a ver, es mi vida, es mi sueño, es mi familia, es mi responsabilidad. Tengo que hacerlo y tengo que realmente tomar la decisión que voy a romper malos patrones, que me voy a comprometer y que voy a llevar mi negocio de redes de mercadeo a un negocio pro. Conviértete en un pro. Hasta que estas habilidades no crecen, solo vas a quedarte en donde mismo. Hasta que las habilidades no crecen, solamente te vas a quedar en donde mismo. Porque estas habilidades son las mejores pagadas en el mundo en relación con la dificultad de aprenderlas. ¿Tú ves un químico? ¿Tú ves un ganador del premio Nobel? ¿Tú ves una persona que trabaja en la NASA? Mi gente. Eso sí es difícil. Quiero que anotes esto. Estas habilidades son las mejores pagadas en el mundo en relación con la dificultad de aprenderlas. La verdad, no estamos en Harvard, la gente que estudia ahí, los exámenes que tienen que pasar, eso sí es difícil. Aprender a invitar, discúlpenme, te puede dar miedo, pero no es difícil. O sea, es una llamada de un minuto. Aprender a cerrar, te tienes que aprender cinco preguntas. Obviamente, no solamente es lo que dices, sino cómo lo dices y es la mentalidad con la que lo haces. Pero si realmente lo quieres hacer, lo vas a aprender. Pero también tenemos que darnos cuenta que estamos en el negocio más fácil y más simple y mejor pagado en todo el mundo. O sea, no hay algo más sencillo para convertirte en millonario donde inviertes tan poquito dinero. O sea, es mejor, es darnos cuenta. I am. Es la empresa donde inviertes menos. Es la empresa que paga mejor. Es la empresa con más crecimiento. Porque no solamente estamos en la mejor industria, mi gente. Estamos en la mejor compañía por números. Así que lo único que tienes que hacer es llevar tus números a más siete. Si te enfocas en suerte y no creces, vas a seguir preocupándote. Porque esto no se trata de suerte. Esto se trata. Número uno, ¿qué hablamos? ¿Cuál fue el número uno? Mentalidad. Número dos, habilidad. Número tres, vamos a ver estrategia. Y en estrategia vamos a poner una palabra poderosísima, mi gente, que es sistema. Sistema. ¿Cuál es nuestra estrategia? Tenemos que empezar a trabajar más inteligente. Tenemos que realmente respaldarnos en el sistema y no hacer que el sistema se convierta de una persona. Yo no soy el sistema, gracias a Dios. Iván Tapia no es el sistema. No tendríamos vida. Entramos aquí para tener una libertad financiera. Y lo que tenemos que empezar a hacer también es más estrategia, más promoción. Todos conectados al sistema. Todos apalancarnos de las presentaciones que ya hay. Todos apalancarnos de las capacitaciones. Líderes, ¿qué tanto estamos promoviendo el sistema de los sábados de Iván Tapia? El súper sábado, ¿qué va a haber? Ahí es donde todos deberíamos de estar conectados. Aquí hay como ya casi mil personas en esta sala. Y muchas veces en esa reunión en YouTube hay como mil quinientas, dos mil. Vamos a llenarla de The New Economy este sábado. Vamos a hacer presencia de The New Economy. Que The New Economy sea el que más promueva. Porque como ahorita te dije, promover es una habilidad. Vamos a apalancarnos del sistema. Ahora, número uno en estrategia. Número uno en estrategia. Tienes que tener un sistema de adquisición de clientes. Sistema de adquisición de clientes. Pregunta, ¿cuál es nuestro sistema de adquisición de clientes? Las presentaciones. Siguiente parte. Aquí les voy a poner un flyer que mucha gente no tiene, no sabe. Por ejemplo, tenemos Líderes. Si vieran cuántas llamadas tenemos de Forex de nuestro sistema. Tenemos los, ya agregamos lunes y viernes, llamada de resultados a las cuatro de la tarde, hora de México. Siempre vamos a estar todos los viernes, cuatro de la tarde para los clientes que quieren hacer Forex mostrando los servicios y mostrando resultados. Increíble. Viernes y lunes para hacer cierres masivos. ¿Qué otra llamada tenemos para los clientes? ABC Forex por las noches. Martes, miércoles y jueves. ¿Qué otro tenemos de adquisición de clientes? Tenemos binarias en vivo por las mañanas. Tenemos entrenamientos de paquete LIT los martes a las dos de la tarde. Tenemos entrenamientos de ABC de binarias martes y jueves. O sea, todo eso es parte del sistema que tenemos para número uno, adquisición de clientes. Número dos, que las personas sepan utilizar los servicios. ¿Cómo una persona nueva puede aprender a utilizar los servicios? Bueno, lo primero es, todo esto lo tienen que anotar y lo tienen que tener súper claro. Porque si tú no lo tienes claro, no lo vas a poder duplicar con tu organización. Las llamadas que ahorita te acabo de comentar de ABC Forex, la llamada que te acabo de comentar de los martes del paquete LIT a las dos de la tarde y también danueconomy.net. Aquí tienes una persona nueva. ¿Yo qué hago? Yo no me voy a poner a explicarle cómo abrir una cuenta, cómo, chicos, yo me siento con una persona nueva, hago una videollamada, le explico los cinco pasos y después le digo, vas a ver este video, luego vas a ver esto, obviamente le explico lo básico, pero yo no soy el sistema. Tenemos que aprender a utilizar los servicios y los videos que tenemos de herramientas. Aquí viene cómo abrir una cuenta en IQ Option. Obviamente me conecto con el nuevo y le hablo de esta página. Y es más, puedo ver hasta el video con esa persona, pero yo quiero crear líderes, yo quiero crear clientes independientes, yo no quiero clientes que todo el tiempo tú les tengas que hacer las cosas, porque tenemos que duplicarnos. Entonces, aquí está, cómo conectarte a una clase, cómo entrar a la academia, cómo copiar una señal. Por cierto, si no sabes hacer eso, métete a la página, ten el compromiso suficiente y utiliza estas herramientas. Bueno, no es suficiente, aquí te veo otra página también, tradinguniversidad.com, la página de nuestro top líder, Iván Tapia. Aquí dice, líder herramientas. Aquí te puedes meter, aquí podemos ver también para descargar la presentación, el sistema, la parte de herramientas y aquí viene también, pues, el cómo comenzar con esta parte de lo que viene siendo la red también, cómo viene siendo la parte de Forex, etcétera, ¿va? Entonces, esa es la parte para cómo enseñar a nuestros clientes a usar los servicios, porque te voy a decir una cosa, líderes, ¿saben cuál es? ¿sabes qué es lo más importante? Los clientes. Trata bien a los clientes, dale las herramientas a los clientes, no seas tú el sistema, pero dales las herramientas a los clientes, ¿vale? Ahora, siguiente paso, adquisición de distribuidores, adquisición de distribuidores, ¿qué tenemos para adquirir distribuidores? Presentaciones todos los días, una de la tarde, hora de México, ocho de la noche, hora de México. Chicos, o sea, no puede ser más fácil, todos los que presentan son top líderes con resultados, con gran energía, ¿quieres adquirir más distribuidores, quieres adquirir más líderes? Invita más, ten una estrategia, yo les dije hoy a los top líderes, platinos mil hacia arriba, tuvimos una llamada demasiado agresiva y les hablé de que nos enfocáramos cada uno en conectar a 10 personas todos los días a las presentaciones, ¿lo puedes hacer? Claro que sí, te va a tardar una hora prospectar, una hora invitar, pero te apalancas del sistema de presentaciones. Entonces, paso número 3, estrategia, adquisición de distribuidores a través de los webinars que ya tenemos y también que tienen sus líderes. Paso número 4, entrenar distribuidores. ¿Cómo entrenamos distribuidores? Hay un sistema de mentes maestras. Chairman Factory, Hello, Domingo de Mentoría Millonaria, Queens at Work, Mañana Viernes, Puro Liderazgo, Sábados, Súper Sábados, ahí está el sistema. Ahora simplemente hay que conectarnos, ahí está la plataforma neweconomy.net, ahí están todos los videos cómo duplicarte en la parte de cómo duplicarte como líder. Aquí viene cómo construir cinco pasos, proceso, habilidad de invitar, prospectar, presentar, la parte de liderazgo. Ya tenemos un sistema, ahora úsalo, ahora conéctate. ¿Ok? Siguiente, siguiente estrategia, tienes que tener algo que se le llama Core Rank. ¿Ok? La verdad no sé cómo se dice en español, pero vamos a aprender inglés. Core Rank. Core Rank es como el rango clave que tienes que duplicar en la empresa. ¿Cuál es nuestro Core Rank? Platino 600, porque es un rango que lo puedes duplicar en los primeros 15 a 30 días. Tiene que ser algo rápido, tiene que ser algo duplicable. ¿Cómo duplicas a un Platino 600? Inscribiendo aproximadamente cuatro a cinco directos y trabajando con esos cuatro a cinco directos. Sencillo. Sencillo. Aquí se los puse a... es que no les aparece a ustedes. Core Rank. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro Core Rank? P600. Es el que tenemos que duplicar rápido. Eso es estrategia. Número 6. Sistema de promover eventos. Todo el tiempo tenemos que estar promoviendo el siguiente evento. ¿Cuál es nuestro siguiente evento? Ay, pues ahí les voy a dar la buena noticia. Entonces, van a estar muy emocionados porque nuestro siguiente evento es el sábado, obviamente, pero el evento de presentación para todos nuestros invitados, que es nuestra estrategia, obviamente, aparte de todas las que estamos teniendo todos los días, se viene, ¿qué creen? Súper Domingo con el top del top, Iván Tapia, y vamos a estar teniendo súper buenos invitados. Van a estar testimonios de los chairmans, testimonios de traders, y vamos a tener también a lo que viene siendo, más que todavía aquí el airdrop no me sirve, ahí está, ahí está, ahí está. Carlos Valencia de Binarias, educador de Binarias, va a estar con nosotros, Carlos Valencia, Iván Tapia, los grandes chairmans, chairman 50 Anderson Reascos, su servidora Paloma Sanzores, vamos a estar este domingo, cuatro de la tarde, no se lo pierdan porque va a estar de otro nivel, para este próximo domingo, para que inviten a todo mundo, va a estar, como digo yo, muy hot, va a estar muy hot, así que ese es el paso número seis de la estrategia, y paso número siete, desarrollo de líderes, desarrollo de líderes, porque hay clientes, es más, te lo voy a poner así, ¿ok? Te lo voy a poner así, número uno, clientes, número dos, distribuidores, o sea, hay clientes que se convierten en distribuidores, hay distribuidores que se convierten en líderes, y hay líderes que se convierten en rockstar, donde tú tienes que trabajar más de lleno es con el liderazgo y con los rockstars, entonces, ¿por qué el día de hoy no tomas esa decisión? A lo mejor entraste por Forex, te conviertes en un IDO, te conviertes en un distribuidor, y tomas la decisión de convertirte en un líder, y luego tomas la decisión de convertirte en un pro, en un rockstar, ¿cómo? Con la mentalidad, desarrollándote todos los días, con las habilidades, y con la estrategia del sistema que ya tenemos creado aquí para cada uno de ustedes. Y también quiero compartir aquí con todos ustedes que hemos decidido para cada uno de este tremendo equipo de lanzar una súper promoción, una súper promoción para el top reclutador del mes. A partir del día de hoy, 26 de agosto al 23 de septiembre, la persona que más inscritos tenga se va a generar 300 dólares, 300 dólares, mi gente. Estamos dándoles lo mejor de lo mejor aquí. Y también se viene top capacitación millonaria para que la promuevan desde ya en sus grupos, en sus redes sociales. Alex Morton este martes va a estar con nosotros dándonos más valor, porque esa es la clave, conectarte a cada capacitación, tener hambre, éxito, ser una persona enseñable, aplicar esta información y vamos a correr con todo y vamos a promover. Mi gente, me encantó el día de hoy estar aquí con cada uno de ustedes esta